Música Hemos venido por un motivo de que mi mamá estaba con mucho dolor en el estómago y vomitaba y por eso le hemos traído de emergencia. Que tiene cálculos en la vesícula, tiene barro y de repente alguna obstrucción en el colédico. Me puso amarilla, no tenía ganas de comer y después me pusieron suero y me dio un poco de apetito para comer. Tenía un dolor de espalda, pero después con el tratamiento todo está mejorando muy bien. Porque ella empezó a tener ictiricia. El doctor Jorge le hizo la intervención del CEPRE porque se habían obstruido los conductos biliares. El doctor en la intervención le puso un estén cerca al hígado para que segregue la bilis. Y hasta ahora mi mami ha tomado su color, ya se ha aclarado la piel, los ojos y su estado ha mejorado. El cáncer es sinónimo de muerte si no es detectado a tiempo. Sin embargo, en su fase inicial es totalmente controlable. El Hospital Regional Docente de Cajamarca, instancia del gobierno regional y la Dirección Regional de Salud, en los últimos tres años han multiplicado esfuerzos para revertir esta situación de peligro, que es la segunda causa de muertes en pacientes mayores de 65 años en la región. Se trata de una paciente de 70 años que proviene de una zona urbano marginal que acudió al Hospital Regional de Cajamarca con un cuadro de litiasis vesicular o cálculos en la vesícula, acompañado de un cuadro de pancreatitis aguda biliar, que es la inflamación del páncreas, producto de la impactación de cálculos en los conductos biliares y pancreáticos. Es así pues que la paciente se ha determinado realizarle un procedimiento que se llama CPR-E, Colangiopancreatografía Retrorada Endoscópica, que es un estudio de endoscopía mínimamente invasiva que consiste en explorar los conductos biliares y pancreáticos y de esta manera poder solucionarle el problema extrayéndole los cálculos a través de una pequeña incisión en el intestino que se llama papilotomía y a través de unos accesorios especiales que se llaman canastillas y balones de extracción, se procede pues a extraer los cálculos de los conductos biliares. Es así que se ha realizado el procedimiento y ha salido exitoso. CPR-E, Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica, Es uno de los más altos procedimientos al que recurre el Servicio de Gastroenterología del Hospital Regional de Cajamarca, un procedimiento que después de 20 años de funcionamiento del servicio, ha sido instalado por la actual gestión regional y ya es totalmente exitoso en Cajamarca, lo cual nos permite colocarnos en el mismo nivel de atención de los más grandes hospitales de Lima y Trujillo. El Servicio de Gastroenterología pertenece al Departamento de Medicina, cuenta con tres gastroenterólogos de planta como son el Dr. Martín Albán, el Dr. Jorge Vergara y la Dra. Adriana Díaz. Además hay médicos residentes en la especialidad. Tenemos personal de enfermería capacitado y también técnicos. Realizamos consultas médicas especializadas, procedimientos diagnósticos convencionales y endoscopías terapéuticas, algunas de ellas de avanzada, que se realizan al igual que en otros centros de endoscopía de importancia a nivel nacional. En cuanto a consultas, luego del relanzamiento del servicio, se logró superar en 20% al año anterior y en cuanto a endoscopías en un 25% más, gracias a los equipos de última generación, médicos gastroenterólogos capacitados y su compromiso con los usuarios. Por el lado de equipos tenemos dos torres de última generación, una torre para videoendoscopía alta que permite hacer diagnósticos y procedimientos de tratamiento en la vía digestiva alta, en el estómago, en el esófago, en duodeno, en la vía biliar. Por ejemplo, se puede detectar muy precozmente las lesiones premalignas, porque estos equipos tienen muy alta resolución, lesiones premalignas que luego pueden ser tratadas por vía endoscópica, con procedimientos que se llaman mucosectomías. Se puede extraer cálculos de la vía biliar, por lo que se llama creatografía retrograda endoscópica, o colocar stents, que son unos tubitos que se ponen en la vía biliar para drenar, cuando esta vía biliar está obstruida por un cálculo o por un cáncer. Una buena noticia sumada a la mejora del servicio, es que la gente cada vez más acude al médico, al preventorio de cáncer del hospital o al servicio de gastroenterología para realizarse chequeos preventivos, lo que empata perfectamente con el objetivo del hospital de diagnosticar la mayor cantidad de casos posibles de cáncer gástrico en su fase temprana, a través del servicio de gastroenterología, que el próximo 25 de junio cumplirá 21 años de funcionamiento. Esto tiene importancia debido a que Cajamarca, la segunda causa de muerte por cáncer en pacientes mayores de 65 años, es el cáncer de estómago, el cáncer gástrico. El cáncer gástrico es un problema de salud pública en Cajamarca, es así que la mayoría, por no decir aproximadamente el 99% de nuestros pacientes, llegan en etapas avanzadas, se llaman cáncer gástrico avanzado. Avanzado significa irresecable, irresecable significa incurable, intratable. Tenemos médicos dedicados a hacer, sobre todo, dos tipos de trabajo, la consulta externa, la atención ambulatoria que llamamos, y los procedimientos, que son tecnologías que nos permiten hacer mejores apreciaciones de la enfermedad del aparato digestivo. Bueno, las enfermedades populares son más comunes en la consulta externa, son los trastornos funcionales, las gastritis, los colonos irritables. Vemos pacientes que tienen enfermedades de hemorroides, constipación, diarreas crónicas, problemas hepáticos, que llaman probablemente la gente, enfermedad biliar. Y dentro de los pacientes que más hospitalizamos son las hemorragias digestivas, los pacientes que hacen vómitos, con sangre roja rutilante, o heces negras, y muchos pacientes con cirrosis, que es una enfermedad muy popular, producto de la ingesta del alcohol, la excesiva, o de hepatitis crónicas mal curadas, que han hecho cirrosis. Martín Albán Olaya, médico gastroenterólogo con 25 años de trabajo en el hospital, resalta el enorme avance en los últimos años, avance que hoy se materializa con el 90% de casos atendidos que normalmente se trasladaban a la ciudad de Lima. Tenemos la suerte de haber sido visitados por médicos del extranjero, que nos han dado muy buena formación también, y la formación que venimos en el pregrado. En ese sentido, nuestro compromiso es seguir dándolo mejor por Cajamarca, el servicio de Cajamarca de Antorología, pienso que es uno de los servicios que mejor ha despuntado. Nuestro compromiso es seguir haciéndolo, seguir liderando este trabajo, que ha iniciado muchos años, y traerlo mejor para ser tan igual que Lima o cualquier lugar del extranjero. Otro de los retos adheridos al trabajo estratégico del gobierno regional en este marco es la puesta en marcha de un área de formación de especialistas en gastroenterología. Estamos siendo ya una área de formación de especialistas en gastroenterología que queremos darle lo mejor y que puedan seguir aportando a la población y a la salud de las enfermedades. La doctora Adriana Díaz Ruiz, gastroenteróloga y médico asistente del Hospital Regional Cajamarca, nos habla de los factores causantes de la enfermedad. En el último año tenemos, gracias a la dirección, a las gestiones que ha realizado, equipos de última generación. Tenemos los equipos que cuentan con una aplicación que se denomina NBI o NBI, en las cuales nos permiten realizar detecciones tempranas de cáncer, tanto de estómago como de coli. A través de esta aplicación detectamos cánceres tempranos que ya no pueden ir a cirugía, sino ser resecados por nosotros. Y sobre todo comer bastante fibra. La fibra está en las verduras, la fibra está en la fruta. Si uno come, consume mucha fibra, es muy difícil de que contraiga esta enfermedad. Equipos de última generación, profesionales capacitados, incremento de nuevos profesionales y la buena atención al usuario hacen la diferencia. El gobierno regional de Cajamarca, a través de las instancias de salud, continúa trabajando para que la población viva mejor, en buenas condiciones y logre un estado de bienestar, gracias a políticas preventivas que dan mejores resultados. Está muy bien, muy buena la atención de las enfermeras, los técnicos, los chicos que también nos apoyan. Sí, que asistan al hospital regional, que la atención es muy buena, que todos nos apoyan en todo lo que hay. Hay que confiar en los doctores, que son muy buenos acá y que nos atienden bien. Aprovecho la oportunidad para invitar a toda la población que solicite consultas en el servicio de gastroenterología, ya sea por el Seguro Integral de Salud o en forma particular. El hospital está atendiendo, todos los días tenemos tres gastroenterólogos que atienden permanentemente, solamente hay que solicitar la consulta y esto es, si es a través del CIS, es totalmente gratuito. El gobierno regional potenciará la capacidad resolutiva del sector salud. Pronto culminará la construcción y equipamiento de los hospitales de Cajabamba y Jaén. Próximamente también inicia la construcción del hospital de Cuterbo y varios otros centros de salud en toda la región.